El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre liquida el presupuesto de 2022 con un remanente de tesorería de casi 4 millones de euros. La alcaldesa del municipio, Sonsolé Rico, destaca la buena situación de las arcas municipales tras las inversiones realizadas con unas cuentas totalmente saneadas. La alcaldesa afirmó que las cifras confirman un presupuesto de 2022 ejecutado en un 95%. El Pleno también aprobó la prórroga por un año más del contrato de limpieza de edificios municipales. Tras la aprobación de la contratación en pleno y de la primera prórroga para mantener el servicio hasta septiembre de 2023, se hacía necesario ahora una nueva prórroga. Otro asunto importante debatido ayer fue el convenio de colaboración para la presentación del servicio de depuración de aguas residuales entre el Ayuntamiento y la Entidad de Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha. La finalidad del convenio es dotar al municipio de una estación depuradora de aguas residuales para completar sus sistemas de saneamiento, dando así cumplimiento de los objetivos marcados en el segundo plan director de depuración de aguas residuales urbanas de Castilla-La Mancha. Hay que recordar que el Consejo de Gobierno de Emiliano García Pagé aprobó el miércoles pasado un gasto de 5,4 millones de euros para construir la nueva EDAR de Villanueva de la Torre. Aguas de Castilla-La Mancha gestionará de manera técnica esta nueva EDAR, por lo que se hacía necesario aprobar el convenio de colaboración para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales. El convenio fue aprobado por una amplia mayoría de la corporación. PSOE, Ciudadanos, PP y los concejales no adscritos votaron a favor, 10 votos. Los portavoces de Vox y UP se abstuvieron, dos votos, mientras que la concejala de UP, Victoria Álvarez, votó en contra. Para el desempeño...